¡Bienvenidos al podcast de Find Your Everest! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest podcast. ¡Quinto episodio ya, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tenemos un programa, como siempre, como todas las semanas, muy cargadito de contenidos y de trail running. Pero escúchame, ¿eh? De trail running del bueno. ¡Oh, mamá! Este momentito como me gusta, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía! Tremendo, tremendo, tremendo. Lo dicho, ¿eh? Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Vamos a tocar muchos temas de todo lo que ha sucedido en este fin de semana y de también, pues, de próximas cositas que irán pasando en el mundo del trail running. Como hacemos todas las semanas, presentamos a los integrantes del Find Your Everest podcast, que básicamente somos los que trabajamos en la tienda de Find Your Everest. Find Your Everest punto es mano derecha. Paulina, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien? Sí. Bien. Si os acordáis, los que escuchasteis el programa de la semana pasada, comentaba que yo había estado malo de gripe. La semana pasada el señor Amor Ocarabia estaba el pobre que no se tenía en pie. Horrible. Y decíamos que, Paulina, eras la próxima. Fin de semana fue regular el tuyo. ¿Qué pasaste? Pues el gulinch, sí. Os odio. Al final parece que un poquitín lo pillaste, ¿eh? Un poquitín, pero menos que vosotros, ¿eh? Fuemos por escala, Javi. Mucho, yo un poquitín menos y tú ya menos. A ver, aquí que se note la fortaleza o lo llorón que es cada uno. También, sí. Yo siempre dije que como enfermo era lo peor. ¿Sí? Lo peor. Pues Javi no se queda atrás tampoco. Joder, macho. Yo tuve que aguantar este fin de semana, como no pude correr en Jean Paz, muchos comentarios del estilo ¡Qué gripazo tan gordo, mi amigo! El hombre, bueno, pues estaba malín dejarme los cielos. Estaba malín. El rubitín tenía moquinos, hombre. A mi mano izquierda, al lado izquierda, aquí tenemos al gran Álvaro Carabia. ¿Qué tal? Bien, bien. Sobreviviendo. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Claro, ya ha recuperado, ¿eh? Fin de semana potente que se ha metido Álvaro Carabia también, que le hemos dado permiso, pero solo por este fin de semana, ¿de acuerdo? A montarse en una bici. Exacto, sí. Aparcar las normal tomir y coger una bici. Hay que decir que se la da mucho más fácil. Una tomir con una bicicleta en un plato de ducha. Hombre. La verdad que lavar la bici en el plato de ducha de un piso es complejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos tornillos hay que quitar. ¿Sí? ¿Qué tal la clásica que hiciste? ¿Cuál fue y cómo fue y todo eso? La clásica Bajonalón, en Pravia. Y bien, 114 kilómetros, 3.000 metros de positivos. Y bien, bien. Madre mía. Al ser una, como digo yo, una cicloturista, te dejan respirar 88 kilómetros y luego ya abrir gas. 88 kilómetros que al final fueron más o menos... No neutralizados. Sí. Y luego a partir de ahí ya el coche acelera un poco y el que lo quiera seguir y tenga piernas, que vaya detrás. Y en ese momento, shot de cafeína y venga. A la ir para allá. Es decir, disfrutar de Asturias y de las vistas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo tú, este con lo caliente. Madre de Dios. Y damos entrada. Conectamos directamente con Madrid, al cuarto integrante de Fan Your Evers, al grandísimo Richard. ¿Qué tal? ¡Hop! Hoy le costó más la levantadita, ¿eh? Sí, sí, sí. Programa a programa cuesta un poco más, ¿eh? Es que con el cambio de hora, ya sabéis, con lo que yo madrugo y el cambio de hora, tengo como jet lag. Que yo creo que me... Venga, tengo que cambiar la hora del coche. Bueno, he estado a punto de despertarme antes de acostarme. Una cosa muy rara. Y por lo demás, pues bien. ¡Ostras! Con ganas de hablar de trail. Muy bien, muy bien. Genial. Como hacemos... Madre mía, estamos cogiendo esto casi ya de costumbre, ¿eh? Casi ya de costumbre. Pero es que nuevamente, una semana más, volvemos a ser líderes de audiencia en Podcast Running España. ¡Bua! ¡Bua! ¡Oh! ¡Chaca champán, Javi! Ya tienes el traje, ¿no? Para... Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. No, de verdad, pues, Joni, muchísimas gracias, hombre. Lo decimos todas las semanas y no nos cansaremos, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo. No sé si os pasa a vosotros también, por ejemplo, en Jean Paz, se dan todo comentarios. ¡Buah, cómo mola el podcast! ¿Cómo amenizáis los viajes en coche, las jornadas de curro, las tiradas largas? Sí, a mí, el fin de año, cuando cogí el catarro en Nava, me lo decían. ¿Sí? Sí, me decían, yo tengo entrenamiento de una hora e intento alargar la hora y cuarenta. Estamos contribuyendo al sobreentrenamiento del... Joder, de una hora a una hora cuarenta, ya es. Ya te digo, ¿eh? Madre mía. Recordar también que este domingo publicamos un programa especial que grabamos junto a Marta Martínez Avellán, reciente campeona de Asturias de carrera vertical, en el que hablamos un poquito más en detalle de ella, de cómo entrena, de cómo se organiza, de su alimentación, etcétera, etcétera. Un programa que está muy interesante. También está en todas las plataformas. Ya sabéis que este podcast lo hacemos en formato vídeo y en formato audio, como digo todas las semanas ya. Y en el formato de audio está en todas las plataformas y en formato vídeo está en el canal de YouTube de Javier Díez, que es quien os habla en este momento. Un resumen rápido de lo que vamos a ver en el episodio de hoy, en la sección de noticias. Aquí Paulina nos contará todo lo que pasó en Jampaces. Todo, todo, todo. Ojito, invitados. Vamos a tener a la subcampeona de Asturias de carrera vertical. Ojo, ¿eh? Ojo que, ojo que, que, que puede dar bastante juego, yo creo, ¿eh? Es importante mencionar, además, perdona Javi, el hecho de que cada vez que entrevistamos a una que queda subcampeona, como fue con Marta, luego acaba ganando en la siguiente carrera. Así que... Sí, sí, ya dijimos que éramos el talismán. Hay que comentárselo ahí entonces. Eso es así. La mitad del jamón, cuando gane. Oye, es verdad. Es para el mayor ebrez podcast. Pero que sea deshuesado, además es que nos dé el hueso, ¿eh? Deshuesadí, sí. Luego, Álvaro, comentarás un poquitín las próximas carreras. Sí, las próximas carreras, sí. Vamos a tener también con nosotros a una directora, o una de las organizadores de una de las mejores carreras de España. Y luego, Richard, comentamos un poco de material, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un repasito bueno de los tops de venta de este primer trimestre, que seguro que ayuda a la gente si tiene dudas y saber qué es lo que más se vende en las diferentes categorías. Y luego ya cerramos, como siempre, pues con el diccionario del trail, diccionario que aprendes y diccionario que divierte. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Venga, venga, venga. Pues no nos alargamos más. Metemos intro de noticias, metemos la sintonía de las noticias. Así que, ¿qué? ¿Que empiece el show? Vamos para allá. Venga, vámonos. Vamos, Pipi, cuéntanos. Como la semana pasada que aparezca tanto tiempo que fue para mí las noticias, las carreras y todo, pues esta semana me cortasteis el grifo un poco. Esta semana relajase un poquitín. Esta semana dijiste, ya valió Paulina, el monopolio. Entonces, vamos a empezar hablando de... ¡Panio Revers Podcast by Paula Suárez! En breves. Es mi plan, maléfico. Vamos a empezar hablando de la Transgran Canaria 2024, que ya ha anunciado las fechas del próximo año, que se celebrará del 21 al 25 de febrero de 2024 y cuyas inscripciones se abren en junio. Javierín ya tiene apuntada la fecha para poder... Alarma en el móvil. Alarma, ¿eh? Alarma, alarma. El año que viene hay que ir, me dio mucha envidia. Mira, viendo la retransmisión y demás, este año... No, no, el año que viene vamos. No, si a ti es que te da envidia en todas las carreras que ves. Hay que acordarse de Siercinar, ¿eh? Que no pase esa percepción. Que no se nos olvide, ¿no? Se puede dar el caso... Claro, dices que abran en junio y Siercinar era el 2 de junio. ¿De cuándo? ¿De 2 de junio? ¿Que abrían también o no? Abril, abril. Ah, a ver si se te va el caso que ya habrán a la vez y no sepas qué hacer. Abril. ¿Esta semana? Meca, chaval. Ojo, cuidado, ¿eh? Pinchoneta de dirección Siercinar. Ojo, sería lo máximo eso, ¿eh? Cuidado. Venga, anda. Venga, seguimos. Una de las principales noticias que queremos comentar hoy es la del Campeonato de Asturias de Carrera Vertical, que se celebró ayer en Jampaces. Tuvisteis un día de sol increíble, tanto los que fueron a participar en la carrera como los que fuisteis de espectadores. O sea, lo disfrutasteis ahí a tope. Y el podio quedó de la siguiente manera. Por el lado masculino, el vencedor fue un intratable, Dimas Pereira, en 31 minutos, 11 segundos, que fue un auténtico espectáculo verlo subir porque yo lo vi en las stories de Instagram y donde todos subían intentando gatear o como podían, él subía trotando. O sea, increíble. Impresionante. Pero impresionante. O sea, fue una exhibición total. Total. Además, en esta carrera, el tramo final, claro, cuando estás arriba animando, no los ves. O sea, es decir, está como un poquito cerrado, es como una canal, ¿vale? Y luego, de repente, cuando vemos aparecer a Dimas al trote. Pispire tú por ahí, ¿eh? Pero es que sí, es que impresionante. Impresionante. Y al trote hasta arriba. Y además, o sea, tío, levantaba las rodillas de una forma saltarín. Yo cuando vi las imágenes digo, pero yo pase yo por ahí y él va corriendo y yo iba... Agates casi, sí. Falta de embarazos para cogeme. Claro. A ver, hay tramos ahí en los que es bastante fácil, jolín, pues tener que apoyar. Debido a la pendiente, tener que apoyar las manos. Sí, sí. Y él subió íntegramente. Además, se lo preguntábamos, ¿hiciste el vertical 100% corriendo? Dicen, sí, 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 sí. Bueno, hay un muro. Entonces, en ese muro tuve que levantar la pierna y tal. Pero el resto sí, sí. Joder. Sí, sí, sí. Como diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? A ver. Increíble. Os fijáis en el tramo final. Que había momentos casi como que abría mucho la boca. Sí, como intentar que entres el aire. ¡Qué intrusígeno! ¡Qué intrusígeno! Sí, sí, sí. Hay que mirar ahí las pulsaciones, tío. Uf, por las nubes. En segundo lugar, estuvo Bruno Arguelles, también asturiano, en 33 minutos y 51 segundos. Bruno Arguelles. Ojedores del Trieri en el mundo, ¿eh? Es calidad, ¿eh? Este chaval, ¿eh? Sí. Calidad, calidad, calidad. Mensaje para Bruno. Sé que no te gusta hablar. Sé que no te gusta el podcast. Te voy a traer al podcast, ¿vale? Te va a tocar. Que se vaya mentalizando. Vale, el tercer lugar fue para Chabel, vamos a decir, Martínez. En 34 minutos y 28 segundos. Tiene un segundo apellido que no sé si sabré pronunciar, entonces... Mejor no pronunciarlo mal. Mejor lo dejamos en Martínez, que es fácil. G.marx. Sí, exacto. Calidad, ¿eh? De corredor también. Y además está llevando una progresión espectacular. Está fino, fino, fino. Pasa mucho por la tienda y es un grande. Sí. El cuarto lugar fue para Pablo Sierra. En 35 minutos y 25 segundos. Carrerón de Pablo Sierra, también. Es que tengo que meterles para todos, ¿vale? Uno ya, como tuviste allí. Sí, 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 sí. Carrerón de Pablo Sierra, también. Hostia, muy, muy bien. Muy, muy bien. Rendimiento muy top. Quinto lugar, Joaquín Zabala. En 35 minutos, 47 segundos. Se pegó un fogón. Ay, pobre. Ay, qué fogón se pegó. No lo vi, ¿eh? Pobre. Ojo, se pegó un fogón y aún así, top 5, ¿no? Sí, sí, quinto. Sí. Y llegó arriba con, sea perna izquierda o derecha, tío, donde la espinilla. Con una brecha interesante. Arriba lo tuvieron que atender y abajo también. Jolín. Este vertical tiene como un tramo técnico en el medio, que incluso tiene como un poco de bajada, que es tradicionera. Es la que tú decías que iba a definir de la carrera, tío. Yo decía que ahí podía definir bastante algún corredor y la carrera, posiblemente. Pues como buen corredor vasco, ahí se tiró a saco y igual un poquitín demasiado. Y creo que salió así de frente, tío. Vaya, por eso. Hablé un poco con él arriba y… pero bueno, aún así, quinto, tío. Bueno, que mejore pronto de la herida y eso. Sí. Y el sexto lugar fue para también un asturiano, Aitor Pulgarín, en 36 minutos y 5 segundos. Es un gran Aitor. Sí. Aitor es un gran. Somos muy fans de Aitor. Muy fans de Aitor. Otro corredor con una calidad espectacular. Sí. Y con una clase y además es que es muy buena gente. Sí. Y subía, tío, motivadísimo al final. Encima casi todo el equipo estaría por ahí. Claro, claro, claro. Y tuvo unos vídeos de él arriba, tío, que mola pila. Javi, una pregunta. Dimas Pereira, 31 minutos. El quinto, sexto, Aitor Pulgarín, 36 minutos. ¿Tú qué tenías en mente hacer cuando lo ibas a hacer? 29 minutos. Ahora me tío, ¿oíste? Sí, sí. 29 minutos nada más. No, en mi caso, y sobre todo, a ver, como tengo muchos amigos que hicieron este vertical y... Claro, ahora mismo podría tener una orientación de tiempo. Antes de esta carrera no sabría qué tiempo podría haber hecho yo. Pero, un poco, por colegas y por chavales con los que entreno y demás, el objetivo habría sido en torno a 40. Sí, sí, sí. Bajar de 40 hubiese sido la hostia. La hostia. Sí. Bien, bien. Entonces, por ahí estaría. No, para saber cómo van los mortales y eso. Claro. Ojo, que son casi 10 minutos, ¿eh? Lo que me habría metido Dimas, ¿eh? ¿Y Marta? ¿Te habría metido también algo? Porque, bueno, aquí pone 40, pero... Cuenta eso porque ahí hay tongo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ahí el reloj lo paró en menos. Sí, sí, sí. Estamos muy enfadados con eso. Vale. Enfadadísimos. Por el lado femenino, en lo más alto del podio, tenemos que hablar de nuevo de la gran Marta Martínez de Avellán. En 40 minutos y 8 segundos, que estamos muy enfadados porque... Estamos enfadados, ¿no? Dijiste. Sí. Sí, porque no ponía eso. El reloj de ella ponía 39 y algo, ¿no? 50 y algo. Bajó de 40. Bajó de 40, sí. Y punto. Punto pelota. Eso es. ¿A quién hay que llamar? A empate. Empate. Vale. Venga, seguimos. Seguido en segundo lugar por Greta García Morán, en 42 minutos y 17 segundos. Perfecto. Yo creo que alguno nos va a contar después. Alguno nos contará. En tercer lugar entró Silvia Álvarez Márquez, en 43 minutos y 48 segundos. Carrerón de Silvia también. Sí. Vale. Jolín, esto va de fisios, porque hay dos fisios en el podio. Silvia, que además hablé con ella y demás, me decía que tenía el gemelo tocado. Subía con bastones ella. Sí. Sí, 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 sí. Y hizo un carrerón también. Muy, muy bien. En cuarto lugar está Sonia Amat, en 44 minutos y 33 segundos. Carrerón de Sonia. Impresionante. Y en quinto lugar está Aroa Calvo, en 44 minutos y 57 segundos, que es junior y creemos que tiene 18 años. Aroa no la tenía controlada. No estamos seguros de si son 17, 19, 18, pero… Sí, sí, pero he flipado con la edad porque está por ahí. Y además ha clasificado como junior. Y ha hecho un carrerón impresionante, una subida bestial. Y como decía, pues en el inicio, en la introducción del programa, tenemos la suerte de tener hoy aquí en este quinto episodio a la subcampeona de Asturias de carrera vertical. Que nos cuente un poco, pues cómo lo vivió, cómo es eso de llegar ahí a ciento y muchas pulsaciones. Sí, se escuchaban los cencerros. Sí, cencerros. O los cencerros. ¿Tú crees? Bueno, vamos a preguntarle si escuchaba algo… A ver si los escuchaban desde dentro. Sí, 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 si veía a la gente o cómo fue eso. Damos la entrada y estamos muy contentos de que esté con nosotros en este quinto episodio a Greta. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Bien, bien. ¿Esas patas qué? No, pues no especialmente mal. Ya tuvieron días peores, seguro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo también estoy sorprendida un poco, pero sí, ¿no? Ya fui a entrenar a deba al mediodía y todo. Madre mía. ¿Y tú no te levantaste y paraba de pan? Ya me está llamando flojo otra vez, ¿sabes? Madre de Dios. Oye, cuéntanos un poco cómo fue la carrera, cómo lo viviste, cómo empezaste a ritmos y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues la verdad que la carrera fue espectacular. Yo personalmente era la primera vez que corría un kilómetro vertical y, bueno, había arriba una cantidad de gente impresionante, un ambiente, pues, espectacular. Los encerros, os digo que sí que se escuchaban y la cara de la gente yo no la veía, ¿eh? Porque subía mirando, solo veía prau, barro y piedra, pero sí que se escuchaba. Y al final, cuando te metes en la última parte, es que te suben en volandas hasta arriba. ¡Qué guay! Con Marta, ¿ya de mano salió ya marcando el ritmo y demás? ¿O tuvisteis momentos un poco de luchar entre ambas y demás? Sí, luchar, luchar contra una pared. Sí, sí, Marta salió, salió encendida. Salió que, vamos, parecía, no sé, tenía prisa o algo por llegar arriba y, bueno, salió que yo solo di la espalda a salir. Y intenté aguantar un poco, pero digo, si sigo me revienta. Y sí, sí, luego lo confesó, ¿eh? Dijo, nada, salí muy fuerte. Digo, ya me entré. Ya te vimos. ¿Y con Silvia para asegurar el tercer puesto? Pues mira, con Silvia me pasó una cosa curiosa que se lo contaba a ella cuando llegué arriba. Y es que llevaba en el pantalón la llave del coche metida en el bolsillo del pantalón, que tenía un llavero. Y entonces yo sabía que Silvia llevaba bastones y yo de la que iba corriendo iba sintiendo un clink, 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 clink. Y yo, pues ahí está Silvia, está pegadísima a mí, porque bien con los bastones. Cuando me di cuenta, un poco más arriba, miro hacia atrás y no la veo. Y yo, pues es la llave del coche. Y yo como una tonta, pensando que venía pegada a mí. Y no, no, hubo un momento que miré hacia atrás y la vi, pero bueno, venía, a ver, no voy a... Lejos, bueno, controlada. Sí, 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 pero la verdad que con la llave del coche apreté bastante, ¿eh? Es buenísima esa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ostras! La semana pasada tuvimos a Andrés, que nos contaba un poco el protocolo que él suele seguir en una carrera vertical, en un kilómetro, en un kilómetro vertical como este. Y que si tiritas, que si el ricola, que si la cafeína, que si cuatro horas antes desayunar para aquí, para allá, no sé qué. ¿Cómo te organizaste tú? Pues desayuné tres horas antes, más o menos. Bueno, seguí las órdenes de Pablo, ¿eh? Lo tengo que decir, porque si no luego... Arranjatao, la desayuné tres horas antes. Ya en el desayuno metí una pastilla de sales. Y luego, una hora antes, cafeína. Bueno, cafeína, pues tomo... No me suele sentar muy bien, entonces sí que tomo una cafeína que venden en el Decathlon, líquida. Y sí, y la tomé una hora antes, más o menos. Y luego ya llevaba un gel, por si lo podía tomar más o menos al minuto 20, 25, una cosa así. Pero a 190 pulsaciones no se me da bien tomar gels. Entonces no lo tomé. No suele ser fácil, ¿eh? Tomarlo, ¿eh? No, no, yo no me arreglo muy bien, entonces bueno, pues... Es que además te iba a preguntar por ese gel, porque cuando os ibais a calentar y demás, vi que tenías una botella en la mano y que llevabas como un gel pegado a la botella con celo. Pegado a la botella, sí, sí, sí. Sí, la idea era eso, pues despegar el gel y tomar el gel, pero no, yo creo que si me tengo que poner a despegar el gel con la calentada que llevábamos, no iba a ser ni capaz de despegarlo. Pero, ¿y qué te digo yo? ¿Qué subiste? ¿Parte corriendo con la botella en la mano? Toda la carrera con ella en la mano. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y bebiste algo? Sí, sí, bebí y comí algo de tierra también, porque de la que subía ella apoyaba el flash, pues luego, bueno, no tomé el gel, pero algo sí que comí. Oye, algo de proteína esto, oye, qué problema hay. ¿Alguna preguntina para Greta? ¿Tenéis por ahí o Richard? Muy buenas, Greta, aquí Richard. Muy buenas, ¿qué tal? Y luego nada, vas bajando, te vas apartando cuando vas viendo que vienen corredores y luego sí que ya en esta carrera, más o menos un kilómetro hacia abajo, nos dividían. Entonces ya te tiraban hacia una pista para no coincidir con los que venían subiendo. Pero bueno, vas bajando poco a poco y apartándote, sí, dejando pasar a los que vienen. Muy bien, ¿y el avituallamiento gordo estaba abajo, no? El avituallamiento abajo, sí, sí, sí. Y arriba había bebida también, yo creo. Yo no tomé nada, pero sí que creo que tenían agua y Coca-Cola y así. Está muy guay cómo organizaron los cajones de salida y demás porque los élites salían los últimos y entonces, claro, estábamos ya todos arriba cuando llegó Dimas y demás. Y entonces, joder, como que había, hostia, más ambiente y más cosas. Es que la subida de Dimas fue brutal, tío. Bueno, impresionante, impresionante. ¿Tú cómo lo viviste, Greta? Pues estábamos arriba del todo prácticamente y estábamos viendo a Carolina, que Carolina estaba más arriba que nosotros y estaba viendo prácticamente toda la parte final de la subida. Y cuando voy a aparecer a Dimas nos avisó y yo miré el reloj y dije, no puede ser. Y nos pusimos de pie y vemos una camiseta verde a asomar por ahí saltando así, como decíais vosotros. Digo, bueno, nada, va a empezar a caminar ahora. Y no, y hasta arriba no caminó. Y nunca caminó. Bueno, bueno, de locos, vaya. No, no. Un espectáculo. ¿Y qué tienes por ahí de próximas...? Ay, perdón, 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 perdón. Dale, Richard, dale. No, no, dile tú que iba justo a preguntar también por las próximas carreras. Simplemente hilando sin meter presión, que sabes que la que pasa por aquí y ha quedado segunda, después del podcast tiene que hacer primera. ¿Eso es una norma? Ah, bueno, bueno, pues ojalá, ojalá se cumpla, ¿eh? Yo encantada. Tengo carrera el fin de semana que viene, así que... Sí, voy el fin de semana que viene a Nembra, campeonato de Asturias. Y luego tenemos un fin de semana por el medio de descanso y al siguiente campeonato de España en rute. Y luego ya a Traveserina y Valdarán, la de 33. Vaya guay, chaval. Vaya calendario chulo. Y en Traveserina coincidimos. Sí, bueno. En Traveserina también. Bueno, coincidimos en la salida, ¿vale? Sí, en la salida. En la salida y en la meta, esperemos. Claro, ¿ves? ¿Por qué? ¿Qué objetivo vas a tener en Traveserina? Pues alrededor de seis y media quería. Quería, sí. Ah, bueno. Bueno, bueno, ahí vais. Pues igual coincidimos. Bueno, depende. Igual. ¿No te da gripe? Oye, Paola, ¿qué te ha pasado hoy? No, la gripe ya la ha pasado. La caganera, sí, sí. Bueno, recordar también, Greta, ¿eres fisio? Sí, correcto. Correcto. Y estás en J.L. Martínez. En J.L. Martínez, sí, sí. Sí, sí, ahí con César Monomano y con Noe. Y luego con los podólogos, con Pablo. Bueno, tenemos ahí buen equipo. Qué guay. Con César Castaño, con Noe. Buen equipo, ¿eh? Sí, sí. Hay una buena banda ahí, ¿eh? Sí. Vaya tres que se fueron a juntar, anda. Sí. Madre mía. Bueno, pues agradecemos muchísimo. Bueno, ¿tenéis alguna preguntita más para Greta? No, que mucha suerte el fin de semana y... Qué suerte el calendario que tiene. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por entrar en el podcast. Que eso, te deseamos muchísima, muchísima suerte. Y nos vamos viendo por ahí, por las carrerinas. Pues muy bien, muchas gracias. Espero que se cumpla la profecía que me dijisteis, ¿eh? Si no, hoja de reclamaciones. Si no, no vuelvo a entrar, ¿eh? Enhorabuena por tu próximo primer puesto. Eso es, ¿eh? Nada, y... Me desuscribo del podcast. Correcto, correcto. Nada, que gracias por contar conmigo y nada, que vaya todo muy bien. Muy bien. Bueno, un abrazo. Gracias. Bueno, pues pasamos a próximas carreras, señor Carabia. ¿Qué nos cuentas por ahí? Pues tenemos el 1 de abril, la Ultra de Montseny. Muy bien. En Barcelona, 80 kilómetros, la Ultra. Vale. Una buena tirada. Hostia, te digo. Nos hace otro fin de semana eso, ¿eh? Tenemos el 2 de abril, el Arganza del Trail, en Soria. También, 30 kilómetros y 1.900 positivos. Señor Richard, ¿algo que comentar? Ya serán 35 y no 30, pero sí, sí. Con muchas ganas, con muchas ganas de Arganza Trail. Pinta que el tiempo va a estar bien. Ya os comentaba la semana pasada que la zona es una chulada. Así que nada, ya todo listo para esta semana tranquilinos. Y el domingo, iba a decir a fuego, pero yo no corro a fuego. O sea que, tranquilo. A disfrutar. A disfrutar, sí. Ahí estamos, ahí estamos. La última tiradita previa a Sierra Nevada. Ay, Dios mío, que pide los nervios. Precalentamiento. Ay, que no se rompa nada, sí. Pues seguimos con el Trail Cabo de Ajo en Cantabria. Muy mítica esta también, ¿eh? Sí, 22 kilómetros y 800 positivos. Como digo yo, es un recorrido costero de los míos. Sí. Uh, sí, 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 sí. De correr ahí ya saco. Sí. Y luego aquí en Asturias, pues él trae el Reino Astur de Membra. Que será el Campeonato de Asturias de línea por la Pempa. Eso es. Ostras, va a haber nivel también, ¿eh? En el Campeonato de Asturias. ¿Creta ya dijo que iba a estar? Sí. A ver, es que van a estar casi todos, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, sí, van a estar. A ver, de los top… Se vuelvan a juntar todos. Sí, sí, sí. Y ojo, ¿eh? Porque, a ver, oísteis ahí a Greta que comentaba que después del Campeonato de Asturias tienen el Campeonato de España, que es el mes que viene. Sí que hay claramente, ¿no? Pues unas plazas que están asignadas para la gente que va a ir, ¿no? O sea, obviamente, Marta Martínez Avellán, da igual lo que haga en Nembra, porque tiene la plaza de seguridad por todos los resultados que tiene. Pero quizás hay otros que están un poco en plan, ¡ay, que me seleccionan que no! ¿Sabes? Y entonces igual un poquito con los resultados del Campeonato de Asturias en Nembra, quizás pueda ser una de esas pruebas en las que al final el seleccionador pues decida elegir a uno o elegir a otro. Sí. Entonces ahí yo creo que va a haber palos, ¿eh? Sí, sí, va a haber palos buenos ahí. Mi máquina, ya verás tú, chaval. Y comentábamos que ya empieza un poquitín el picorsito. Tenéis como acento madrileño aquí. ¿Así o qué? El picorsito, sí. Empieza un poquitín el picorsito, ¿eh? Yo no lo llamaría lo mío ya ni picorsito. ¿Por? Yo tengo ya caquita. Porque tres de los cuatro que aquí estamos, vamos a estar en el... Y ninguno lleva gafas. Correcto. Vamos a estar en el Ultra de Sierra Nevada. ¡Ay, Dios mío! Unos van a hacer más kilómetros que otros. Bueno, eso por supuesto. Eso por supuesto. Pero yo creo que vamos a sufrir todos, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Yo también. No cabe duda. Yo desde la lejanía también voy a sufrir con vosotros. Y el caso es que... Bueno, Richard tiene experiencia en el Ultra de Sierra Nevada. Pero tú y yo, Pipi, somos un poco novatos, ¿eh? Yo no mire el perfil cuando me inscribí. Yo me enteré luego. ¿Queda topo arriba? Queda topo arriba. Topo arriba, topo arriba. Necesitamos consejos. Necesitamos información. Queremos saber más de Sierra Nevada. Necesitamos un milagro. Para acabarla. Para llegar en el tiempo. Pues le podemos preguntar también, ¿eh? Que igual sabe. No, no, yo ya la tengo apuntada. ¿Sí, no? ¿El qué? ¿Si me lo amplía? Hombre, que se prepare. Madre de Dios. Atención, que tenemos con nosotros en este quinto episodio del Fang Heroes Podcast a uno de los organizadores del Ultra de Sierra Nevada. Damos entrada con nosotros a la grandísima Teresa. ¿Qué tal? Buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aló. Pues nada, aquí estoy en casa ya, corriendo. Que he perdido el autobús y digo, no llego, no llego. Ya me veis en el bus hablando con vosotros. Oye, pues que como sabes, Paulina y yo va a ser la primera vez que participemos en el Ultra de Sierra Nevada. Vamos a hacer la distancia el domingo, la media. Richard, ¿qué distancia vas a hacer tú en sábado? Yo repito, ultra. El viernes. Claro, sí, el viernes, no el sábado. Ah, claro. El viernes y el sábado. Viernes, sábado y si me apuras hasta el domingo. Madre de Dios. Necesitamos consejos. Necesitamos saber y conocer y estar preparados. ¿Qué nos cuentas? Pues nada, yo en cuanto a organización, participante y todo, muy bien. Entonces, en cuanto a recorrido, pues ahí para daros consejos, me pilláis un poco peor. Pero he estado hablando con mi amigo Salvo Olivas, que él ha hecho podio en la modalidad Ultra. Con Miguel Era y Agustín Luján, uno de los años. Luego hizo cuarto en la primera edición de Nieve. Y como en ese mismo año, me hizo el favor también de hacer de escoba en la media, que la estrenábamos. Y el año pasado también corrió la media, pues le he pedido algunos consejos para poder daroslos a vosotros. ¡Olé, qué guay! Sí, sí. Y nada, me ha comentado que sobre todo si estáis acostumbrados al tema de usar bastones y demás en carrera, que es muy aconsejable para toda la primera parte del tema la media. Porque como ha dicho Paula, esto es, esto para arriba. Se está riendo porque tengo los bastones sin estrenar en la habitación, por eso se está riendo. Se está riendo, ¿no? Pues lo primero que me ha dicho es que se ha acostumbrado a los bastones porque les va a venir muy bien. Nada más que hay que ver el desnivel positivo que tiene eso. Vale, nada, los abriré y los usaré hasta para ir al baño, por casa. Y nada, al final, sobre todo eso, disfrutarla hasta más o menos el dornajo no empieza lo que es realmente la parte más dura de la modalidad media. Porque como Richard ya es un poco más repetidor en esta prueba, pues sobre todo eso, hasta el dornajo puede ir disfrutándola porque luego habrá que sufrir un poquillo por allí. Y sobre todo precaución en la bajada al pantano a Quenta, que aunque siempre nuestro directo técnico Miguel de Torre lo prepara muy bien, hace allí una especie de escalones, pone cuerdas, está bien marcado. Pero son 100 metros, pero son muy, muy técnicos y hay que tener precaución. Pero sobre todo eso, disfrutarla. Y más este año que la carretera al fin, que era casi un tercio, un cuarto de la modalidad media, pues ya este año por fin hemos podido quitarlo gracias a la ayuda del Jardín Botánico y de Juanpe. Y nada, todos los participantes van a discurrir por la parte de adoratrices y el Jardín Botánico hasta llegar a Fuente Alta. Al final carretera no llega ni a un kilómetro, 800-900 metros. Qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay, sí señor. Oye, nosotros, además aprovechando que la carrera es de domingo, seguramente pues que iremos el jueves o el... Ah, por cierto, Álvaro, te vas a quedar al cargo de la tienda, ¿vale? Vale, está bien apuntarlo. Jueves o lunes. Viernes o lunes. Y lunes también. Lunes, ya veremos. El viernes y sábado, que ya es la Ultra y aprovechando que estamos por ahí, ¿se puede hacer un seguimiento guay de las otras modalidades y demás para... O sea, ya que estamos ahí aprovechando el tiempo y eso. Y además el Ultra Sierra Nevada, lo bueno que tiene, que salvo un par de puntos que, sobre todo porque por el acceso, se puede seguir muy fácil la carrera por todos los puntos de habituallamiento y demás. Además tenemos ahí en el centro neurálgico de todas las modalidades en Pino Genil, con Silvia y David Calabuide, Soy Montaña, que montan allí un chiringuito enorme. Y además a través de las redes que yo, Dani Sanabria de Comunicación, Vicky y demás, iremos haciendo también el seguimiento de las distintas modalidades a través de las redes y se puede seguir muy fácilmente. Yo, Javi, te recomendaría, por experiencia, aparte de la salida en Granada el viernes, que es bestial, o sea, es muy bonita de ver ahí en el paseo, que es un espectáculo. Si quieres así animar y tal, te diría dos puntos. Uno es Kentar a las 5 de la mañana y el otro es el cortijo de aguas blancas a las 2 y media, por ejemplo, que está fenomenal. Él quiere que lo vayamos a animar ahí a las 5 de la mañana. Una temperatura súper óptima. El cortijo de aguas blancas es que el punto más crítico, en cuanto menos más que tenemos allí al grupo de chicos de Scout, de Iliberi, que tienen allí su sede y lo hacen genial, pero es un punto sin cobertura, con difícil acceso, y es que ellos cuidan a todos, vamos, súper bien. La verdad es que mérito, o sea, siempre lo decimos, pero chapo absoluto por los voluntarios que curran eso ya por la noche y en el cortijo hace un frío que pela, o sea, se inventó ahí el frío, o sea, una cosa bárbara. Además, este año hemos... Claro, por la fecha, el año pasado, por ejemplo, hubo mucha nieve al principio, sobre todo en la salida de la extrema, que cuando llegamos allí nos llegaba la nieve casi por las rodillas. Ya luego empezó a hacer buen tiempo, pero es verdad que por la noche, por ejemplo, en el cortijo de Agua Blanca, puede hacer menos un grado, cero, uno, hace mucho frío. Y este año hemos intentado que todos los avituallamientos sean en sitios cerrados, salvo en el Dornajo, porque es allí a pie de carretera, que el Ayuntamiento de Pino, pues, tiene unas carpas este año enormes y demás, para que todos los participantes, pues, en todos los avituallamientos estén acubiertos. Eso está guay. ¿Nieve? El año pasado nevo mucho, o sea, cuando llegaron estaba nevando muchísimo. Sí, el año pasado nevo, el año creemos que no, porque es que, por ejemplo, yo estoy en Sevilla y está haciendo un calor, vamos, aquí estamos en manga corta, y si te pones pantalones cortos tampoco vas a llamar mucho la atención. Y Granada, tres cuartos de lo mismo. Claro, por eso, Jolín. Yo sugiero, yo sugiero, Teresa, que este año, viendo eso un poco la pinta de la nieve, que a los de la ultra y la extrema pongáis de obligatorio llevar cada uno su propia nieve. Y así, pues, la vas tirando. Sí, por eso hay de Navidad. Sí, porque este año, a no ser que baje mucho la temperatura, está ya complicado, porque en Sierra Nevada ya queda poco. Pero bueno, en cualquier caso, el tramo de subida hacia el veleta, por las pistas y tal, ahí hay cañones y eso, o sea, que en nieve pisaremos. Ahí sí hay nieve, pero claro, esto no hace la extrema al principio, y luego la ultra en la que sube también, y ahí sí tienen cañones y demás, y como es la semana previa, semana santa, pues algo habrá. Pero claro, el año pasado encontramos en Fuente Alta también nieve, y en la extrema, en el Collado Alguacil y demás, pero este año creemos que no. Bueno. Sí que es cierto que no es un terreno de barro, ¿no? O sea, de mucho barro o tal. No, no. Además, vamos, hace poco tanto Salva como Cueva estuvieron haciendo parte del recorrido y ahí por la parte sobre todo que coge Pino, que coge la media, que sale de allí de Pino, la bajada del pantano de Kentar y demás, me comentaban eso, que estaba la tierra muy suelta porque es que tampoco ha llovido mucho por aquí, por Andalucía. Interesante, interesante, interesante. Posiblemente no toquemos nieve, posiblemente esté fresco y luego pasemos mucho calor. ¿Va a estar seco? ¿No va a haber barro? ¿Bastones? ¿Hay que llevar bastones, Paula? ¿Hay que ir a las 2 de la mañana y a las 5 de la mañana a animar a Richard? Si no se ha usado lo mejor es que no lo lleve, como dice Salva, porque al final son un estorbo. Pero si está acostumbrado a bastones, lo más recomendable. Sobre todo la subida del barranco de las víboras y demás. Acuérdate, Pipi, que aquí delante se reúne un grupo de señoras jubiladas a... Me quiere mandar con las de la marcha nórdica. Las de la marcha nórdica. Y les enseñan cómo hacer la técnica con los bastones. Muy bien. Oye, ¿alguna preguntita más para Tere? Mirad el lado positivo, Javi también y Paula, que es que en esta carrera vais a llegar con los cuádriceps a estrenar. O sea, como es todo para arriba, pues nada, sin problema. Los podéis usar al día siguiente. Y con los gemelos para enterrar. Eso sí. Al final el lado está ahí bien y tiene tiempo de margen y al final se disfruta mucho. Y las vistas son espectaculares y sobre todo este año que lo que más quemaba a los corredores era el tramo de carretera que se hacía larguísimo. El año pasado Salva iba primero hasta el Dornajo que era por campo y cuando cogió la carretera al final quedó creo que fue cuarto porque él odia la carretera y este año pues gracias como comentaba al Jardín Botánico y al Parque de Sierra Nevada pues hemos conseguido que todos los participantes pues puedan coger por Adoratrices y el Jardín Botánico que además es precioso que es un sitio que está ahí en la subida yendo para Sierra Nevada y que muy poca gente conoce y es un punto para ver a los participantes con la familia genial porque tienen mesas de merendero tienen un prado tienen un laberinto de pino para los peques y está súper chulo. Qué guay Mira, puedes ir a verme Pero como voy a ir a ver tú vas a estar corriendo Paula Mira, cuando pase yo por ahí Javier y... Pero bueno Oye, porque ¿cuántos corredores entre todas las modalidades vamos a hacer en Sierra Nevada este año? Pues en torno a unos 1800 o así ¿1800? En cada distancia sí Guau ¿Qué me dices? Bueno, en cada distancia hay 450 la extrema suele rondar unas 70 personas porque es extrema de verdad nada más que salir sube a Borreguile a Beleta pero el resto tiene 450 que tanto la la maratón está ya agotada y el trail y la media están a punto de hacerlo también Madre de Dios Y el ultra siempre nos manda a los 300 Del amor hermoso ¡Qué pasada! 300 en la ultra Madre mía Sí señor Sí señor Superventazo y con ganas Con muchas ganas Con muchas ganas de conocer Sierra Nevada Yo tengo una última si me dejáis que es algo que se comentó a posterior y el año pasado también el tema de la meta Yo no recuerdo bien porque yo ya llegaba allá que me sobraba todo en la vida pero sí que hubo gente que habló de la entrada a la meta y tal No sé si ha cambiado este año también lo hemos cambiado sobre todo el año pasado el follón fue porque cayó un paquete muy grande de nieve en los días previos y claro 1800 corredores y miles y miles de esquiadores que había por allí pues al final en la meta pues se reunió mucha gente en el pasillo pues tú sabes los esquiadores se tenían que echar a un lado y demás este año hemos cambiado la meta en plan la ubicación es mucho más amplia muchas más vallas para hacer el pasillo para los participantes y casi casi seguro que no que no habrá nieve porque ya después de Semana Santa la gente deja ya un poco más de ir y porque ya por el tiempo no no hay para esquiar y este año pues seguramente pase eso además es dos semanas más tarde que el año pasado el año pasado fue 1, 2 y 3 de abril y este año es 14, 15 y 16 así que hemos intentado cambiar para que no haya ese problemilla genial maravilloso maravilloso muy bien pues si no tenemos más preguntinas por ahí no nada más pues oye muchísimas gracias por entrar aquí en el podcast contarnos un poquito del Ultra de Sierra Nevada y nada nosotros vamos a seguir entrenando seguir preparándonos y seguir con esos nervios y en y en y en nada en 15 días cuando nos queramos dar cuenta ya estamos ahí Paulina sí muchas gracias a vosotros por atendernos y por hacer esta iniciativa tan chula para para este deporte que tanto nos gusta a todos y que compartimos qué guay qué guay qué guay qué guay pues nada un abrazo enorme y nos vemos nos vemos en unos días nos vemos en breve para vosotros y mucho ánimo con lo que os toca de aquí entonces sí sí también cierto 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 chao adiós pues seguimos avanzando en el programa ¿qué te pasa? yo me apunté aquí dornajo yo te vi que apuntabas algo dornajo y bastones tengo que dijo que a partir del dornajo empezaba lo gordo tengo que ver qué kilómetro es como sea el 2 como sea el 2 igual si llama así la salida es vuestro kilómetro que será 13 más o menos o así bueno lo que pasa que esos 13 esos 13 primeros tienen 11 y pico 11 y pico kilómetros primeros tienen como 1300 positivos pero entonces entonces os va a ir un ratito pero entonces ¿dónde está como lo duro? si son 2000 es que cuando ha dicho que a partir del dornajo empieza lo duro joder yo también me he quedado así un poco sorprendido porque la llegada al dornajo que es el habituamiento de la carretera es donde pasa eso el barranco las víboras las zetas y demás luego viene el tramo es verdad que este nuevo que antes era por carretera y era era más feote pero era más llevadero y ahora lo cambian hacéis una parte de pista y luego subís más en vertical entonces quizá por eso ese tramo nuevo habrá que verlo que lo vamos a ver todos nuevo ay vais a acabar conmigo las subidas verticales que es lo que más le gusta a Paula a mí me encanta entonces esa subida no sé cómo de duro va a ser ese tramillo y luego desde la carretera hasta Meta es bastante llevadero porque se hace por una por una sendita y tal que es un poco sub y baja pero se va lleva bien mira a mí eso me gusta pero pero esto de de patapum de patapum patapum ¿pa' qué? yo creo que tienes que cambiar las tomir porque una es hierar vais más ligerina me parece bien voy sobrada y nada los bastoninos y venga y para arriba los bastones que tengo ahí los lequis sin estrenar en el paquete todavía bueno avanzamos con las secciones y con los programinas Paulina no sé yo ya no puedo más venga dale ni te quedan 3 semanitas todavía estoy deprimida ya uy la barriga como duele Richard vamos allá con con el material entonces cuando tú me digas sí venga dale 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 que empezamos sí sí que ya he metido la sintonía vale pues lo primero recordar a todos que hemos lanzado la semana pasada el sello de Find Your Everest Reviews estamos a tope como contábamos en las redes y también en la newsletter a todos los suscritos pues claro nosotros que somos unos flipados del material que nos encanta probarlo y nos encanta contar cómo nos va con él pues ya llevábamos en unos pocos meses llevábamos qué sé yo más de 100 ciento y pico productos ya reseñados ¿no? entonces poco a poco como los hemos ido subiendo a la web con reseñas propias con vídeos tuyos con fotos de uso etcétera y bueno para darles un poquito más de visibilidad y para que todo el que entre a una ficha de producto que sepa distinguir si lo hemos probado nosotros o no pues hemos creado este super sello de Find Your Everest Review que ya está muy visible en todas las fichas de producto que hemos testado se ve ahí junto a la fotografía y los un poco las características destacadas y eso es señal para cuando la veáis pululando por la web pues de que eso es un producto que hemos probado que hemos testado y os damos pues nuestra opinión las principales características a quién va dirigido etcétera que entendemos que ayuda mucho a la hora de elegir un producto mola muchísimo el sello ese mola mola yo cuando entro en una de las reseñas en uno de los productos y lo veo hoy por la mañana entro en la en la de las Tomir y veo ahí el sello y yo ese sello en la mano sí está bien está bien vale y luego la parte central la vamos a enfocar como esta semana pasada no ha habido apenas así novedades destacadas oh dios mío qué cosa más rara porque llevábamos como 10 semanas seguidas venga a sacar novedades pero la gente que no se duerma que vienen que vienen no no ya ya me lo veo venir sí ojo eh richard dice eso porque porque a ver él es el el que lleva la parte online o sea la parte web y y suele ser richard el que le toca meter los nuevos productos correctos entonces algo de me gusta me gusta eh que es algo que me mola hacer también referenciar pero bueno una semana sin novedades pues oye también se agradece así que vamos a aprovechar y como acaba marzo y justo pues como un trimestre queda una cosa redondita y vamos a repasar un poquito los top de ventas tanto en lo que es material textil y así zapas como en la parte de nutrición deportiva ¿no? de lo que ha sido este primer trimestre entonces está buceando un poquito en las estadísticas en lo más vendido y estos son los dos los dos tops empezamos por textil y luego vemos nutrición ¿vale? guay eh en textil primer punto zapatillas eh bueno aquí no va a sonar extraño cuando digamos que las que están arrasando son las tomir somos muy sorpresa qué sorpresa zapatilla más vendida en este primer trimestre con muchísima diferencia además y eso no es que ya lo digamos nosotros que somos ya del club tomir sino que es que las ventas son así se están vendiendo un montón en los todos los colores en todas las tallas y están muy muy distanciadas de las otras dos zapas que también se están vendiendo muy bien que son las Yerac también de normal y las Hoka Speedgoat 5 clarísimo sí clarísimo exacto sí 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 porque al final es que son las dos zapas dominantes o sea Tomir y Speedgoat más o menos y luego Yerac ahí sí mira Yerac sorprende o sea me estás pillando el truquillo hostia sí cada vez me gusta más cada vez me gusta más sí es verdad cada vez me gusta más le has dado pipi sí ya te avisaron me avisaron ya te avisaron y me dijo Andrés sí 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 me ha costado bastante entrar pero pero sí 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 que me voy adaptando a ver desde el punto de vista de de ventas es curioso porque a ver Tomir y Speedgoat son zapas que que pueden encajar a mucha mucha gente pero una Yerac no tanto una Yerac ostras es es lija fina es competir lo que pasa que es muy tentador tener un Ferrari a un buen precio pues también apetece cierto 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 y bueno claro y si analizas las voladoras si analizas las zapas con Petty posiblemente sea la zapatilla más duradera y más cómoda dentro de esa línea entonces claro pero no es curioso y luego no olvidemos también a todos a esos chalaos a esos frikis que las usan para vestir de sport aquí el del centro no sé qué me estás contando porque yo ahora mismo a los pies no llevo una Yerac hombre si no las quitas creo que no tiene otros dos calzas en el zapatero Tim Tomir Tíngera vale luego seguimos en el cuarto lugar digamos de material textil está otro clásico el cinturón naked el de dos litros arrasa también es que dile a los americanos tío que manden palés porque es que llegan y vuelan no damos abasto a reponer y mira mira que traemos cantidad tío muchísimos que traemos muchísimos pero pero que va hay mucha diferencia pero mucha diferencia es que no hay nada en el mercado que se iguale y entonces mola tío y claro y cuando algo mola mola y ya está y mira que lleva años porque no es una novedad no es algo que ha salido hace dos meses ¿sabes? no es algo que ha llevado Kilian Jornet que sea una tendencia que no que no que esto lleva ocho años en el mercado no sé cuánto tío pero todo el que lo prueba exacto y lo prueba le mola lo recomienda va el colega lo compra le mola lo recomienda la grupeta y pin y pan y tal y claro así es como joder así es como funciona tiene un buen producto claro señal de buen producto y además joder hilando encima con la historia de los dos hermanos fundadores de la marca y el nudismo y tal pues es verdad sí es cierto no me acordaba de aquella sí de que nos la volví a meter doblada vale posiciones 5 y 6 son dos chaquetas de otra marca que nos gusta muchísimo aquí que es Oso en la en quinta posición es la membrana O2 membrana de bueno columna 20.000 una pasada de membrana ligerita termosellada las cremalleras etcétera y en sexto lugar la Evo Streat Shell también de Oso y bueno dos chaquetas que se están vendiendo todo el invierno y tal a casco porro espectacular espectacular las dos chaquetas y por ejemplo la Evo que para la zona de aquí de norte es brutal es una pasada para ya temperaturas fresquas y luego la membrana es la membrana que bueno es material obligatorio en muchas carreras y es la chaqueta que hay que tener y dentro del catálogo y de marcas y de opciones hasta de Oso es una pasada es brutal es una pena enorme que hoy hemos estado con el dueño de Oso y ha estado con nosotros en la tienda hemos estado un montón de horas con él tenía todo preparado tío para grabar un podcast y no os ha dado tiempo tenía que coger el bus de vuelta pero bueno todos andará todos andará todos andará que en verano el besito no se me libre amigo importante entrevistar al señor Oso vale en séptimo lugar se cuela una gorra también aquí quizá un poco también influido que es la gorra de normal y bueno es una gorra evidentemente pero está muy bien es muy chula la verdad que es unisex tiene solo una talla muy sencillita muy bonita muy chula la verdad tanto en negro en blanco o en azul y bueno como todos usamos gorra especialmente los que tenemos menos pelillo pues siempre siempre viene bien y está muy bien está muy bien la gorra en octavo lugar en octavo lugar tenemos el pantalón de adidas Terex a Gravic también se vende como rosquillas pantalón chulísimo de trail ligero transpirable yo creo que has hecho tú algún bueno algunos stories y eso seguro tiene cinturón incluso para portar bastones pantalón super top para correr y ahí destaca mucho del pantalón este de adidas que han acertado muy bien con el patrón del pantalón hace que ostras tío independientemente de jolín yo no tengo cuadrides tío yo tengo dos bolis bigs pero luego por ejemplo lo pone alguien tío que tiene que tiene mucho cual y hostias también le queda bien es que sueltito sí y tiene un patrón muy guay o sea es sueltito pero no parece que vayas en falda sabes que tenga mucho vuelo entonces han adaptado un patrón que queda estéticamente queda muy guay y luego desde el punto de vista funcional sabes de dar las zancadas de que no se te pegue de que no te limite la zancada tal entonces mola tío y de ahí que también pues que mucha gente lo elija está guay luego con la cintura esa que tiene con bolsillo y todo la verdad es que súper chulo y cerramos esta parte bueno no es textil evidentemente es tecnología pero se cuela aquí en la posición 9 el reloj Coros Apex 2 Pro es la 9 y la 10 por así decirlo porque primero estuvo la edición Kilian Jornet que a principio de años que lo ha vendido todo todo lo que llegó salió y además muy rápido y ahora bueno pues toma el relevo aunque ya vendía antes el Apex 2 Pro digamos sin la etiqueta Kilian otro 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 claro es que es otro como es que está en la línea de Oso es que está en la línea de Naked etcétera etcétera y además a mí me gusta comparar mucho el Coros con Oso porque son bueno son dos productos que somos muy fans pero son dos productos que técnicamente funcionan espectacular pero espectacular y posiblemente incluso mejor que otras marcas que están en paralelo pero está mejor de precio tío pero tiene un precio muy competitivo nos pasa con las membranas de Oso con las chaquetas etcétera y nos pasa también pues con el Apex 2 Pro claro esas horas 75 horas de batería ¿cuándo voy a correr yo 75 horas? tengo que cargar el reloj ¿dónde deje el cable? si la última vez que lo cargue fue hace un mes claro ese tipo de cosas ostras pues con otros relojes antes no pasaba y encima pues te cuesta 300-400 euros menos o sea ostras para que esto hay que planteárselo bien somos muy fancy así es así es con el coros vale y pasamos ahora al otro bloque de tops que es el de nutrición deportiva aquí en primer lugar bueno está en un orden como son estos son cantidades muy grandes porque el volumen que se mueve en nutrición son cantidades de unidades lo he agrupado más como por temas geles gominolas da un poquito igual porque todos todos estos son productos que están vendiendo también muchísimo en cuanto a geles los maurten tanto el normal y cafeína también o sea no sé qué decir pero le sacan bastante al siguiente no se salen como churros yo no diaba esto reponer maurten pero tiene sentido si no claro claro pero es que luego tiene sentido y lo ves ya no es de punto de vista de tienda sino desde el punto de vista de atleta y yo lo pienso pues yo hace 5 años o 4 años cuando utilizaba otros geles independientemente si era una carrera corta o larga siempre tenía problemas de estómago me fijé yo que yo cuando empecé en trail y conocí maurten era maurten y trail pues el domingo en la cicloturista me fijé que ya ciclistas con maurten ya claro que me llamó la atención porque bueno en bicicleta al final llevas el estómago más tranquilo puedes meter más sabores que se puede agitar que no te va a sentar mal entre comillas y me fijé que mucha gente tiraba de maurten y yo mira ya se está metiendo en el ciclismo claro y eso que ostras pues no recuerdo si tienen una sabes como una política no una política no como una estrategia de publicidad o de tal muy enfocada ciclismo tío no lo sé sí que hay muchos ciclistas que lo utilizan pero no sé si patrocinan aquí post-top no yo creo que no no me suena no sabes que luego también en muchas ocasiones las ventas van van también un poco por ahí pero sé que algunos ciclistas del pelotón profesional sí probaron el maurten el 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 bicar eso sí lo sé pero no no equipos sino ciclistas vale para probar pero el marqués o sea equipos ciclistas no llevan maurten pero es un cambio tío cuando empiezas a utilizar maurten te cambia la vida sí es interesante desde luego y eso diría y entrecomillando a pesar de que son geles con 25 gramos de carbohidrato que que no es una carga muy grande pero pero no así sientan muy bien la textura que tienen el sabor este un poco dulce pero neutro joder las que están están súper bien bueno y la venta insisto así lo dice en segundo lugar en geles tenemos unos que a mí también personalmente me encantan que son los high energy de 226 también se venden un montón estos por contra pues eso tienen 50 gramos de carbohidratos son mucho más pastoso pero bueno al ritmo que yo corro no tengo problema en sentarme a merendar o a desayunar mi gel tranquilamente y también se venden muy muy bien son interesantes los gels los high energy porque ahí sí que pues hay que testar bien pues que esa textura que es un poquito más pastosa pues que la puedas tomar bien y demás y probar y testarlo todo guay en los entrenamientos y luego claro quien quien tenga esa capacidad de poder tomarlo fácil claro es lo que tú dices metes 50 gramos de hidratos está guay y luego incluso puedes hacer una combinación ¿sabes? puedes ir a lo mejor pues tomando geles un poquito más pequeños pero en momentos puntuales de carrera pum meter uno de meter uno de 50 aportar más yo hago precisamente eso como suelo tomar maltodextrina pues y geles tomo unos pocos pues para tomar uno cada dos horas me meto un chute de estos de 50 gramos que los además con cafeína sin cafeína tienen mucha variedad de sabores también que así bueno pues los que te gusten más y los maurten me los guardo para el final cuando en las ultras cuando ya estoy tostado y no me apetece nada que no entra ningún sabor pues ahí maurten es como perfecto es buena estrategia cuando ya tienes el estómago ya que no que no quieres meter nada más vale luego posiciones 3 y 4 que serían las gominolas aquí tenemos las de Nutrinovex las Glucobar y muy seguidas bastante cerquita de la Santa Madre Energy Jelly que son también yo es que qué voy a decir si es que me gusta todo me cachis qué bueno han hecho sorpaso sí es verdad ¿no? sí yo creo que antes era más Santa Madre correcto y porque sí sí confirmamos que ahora mismo ha habido sorpaso ha habido sorpaso ahora mismo en Find Your Ever la barrita de gominola más vendida es la Glucobar de Nutrinovex así es ahí lo tenéis así es pero son dos muy buenas opciones también Nutrinovex tiene eso mucha variedad de sabores bueno la textura que está genial son 26 gramos de carbohidratos mientras que la de Santa Madre que tiene digamos menos variedad de sabor porque tiene 3 si no me equivoco aporta 37 gramos o sea que en ese sentido la verdad es que sí hay una cierta diferencia pero insisto los dos están muy buenas son van súper bien a mí personalmente me gustan mucho ambas las dos la de Santa Madre está muy guay porque va dividida en tres cachitos correcto sí sí parece una tontería pero hostia se agradece y la de Nutrinovex a mí la de mango o mandarina esta me mola la pila además lleva cafeína y todo lo que lleva cafeína para adentro posiciones 5 y 6 que son las bebidas ah no sí bebidas energéticas bueno Mountain Drink Mix 320 no os voy a descubrir nada también y ah perdón la siguiente no es una bebida energética que ya es barrita ya es alto o sea la posición 5 sería bebida energética eso el 320 de Mourten lo mismo 80 gramos de carbohidrato para un soft flash de 500 mililitros con un sabor bastante neutro muy poco azucarado súper súper ganador y cuál es el en bebidas cuál es segunda la tienes no porque ya ya quedábamos abajo ya quedaba fuera del top 10 y no no se ha colado ninguna otra o sea que para que veáis también la la predominancia de Mourten aquí es que ahí ahí también se nota mucho la diferencia en bebidas energéticas la tendencia a elegir el 320 de Mourten y esos 80 gramos de hidratos sin sabor etcétera etcétera ostras que mola mola mucho oye tú ¿qué llevaste a la clásica? ¿el domingo? agua agua ah vale agua ¿y geles? o llevaste algo de geles había cogido una tienda ah es verdad hostia no me acuerdo tío Mourten y las barritas de el 29 de la glucobar la glucobar de mango y mandarina de mango siguiendo la tendencia ¿eh? sí 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 ahí 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 guay 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 luego posiciones seguimos 6-7 esto sí son la misma categoría son barritas energéticas y ahí tenemos dos es que iba otra vez decir que me encantan pero es que es así la salt bar de gold nutrition yo creo que es mi favorita de barritas o sea ese punto saladillo ahí es que es es brutal sobre todo también cuando estás ya un poco atufado de los dulces y la 7 sí sí es que es lo máximo y la 7 que sería la energy bar de crown que fíjate eso sí me sorprende un poco porque es un es un modelo de barrita digamos de las de antaño ¿no? así que de estas de avena más pesadotas y tal y oye ahí está hay mucho fan también sí porque de las varitas de avena de crown yo creo que y sobre todo arrastrada un poco ya por estos años atrás que llevamos utilizándolas y quizás bueno esa sí que igual un poquitín más en bici que corriendo sí en bici lo habitual lleva una de crown sí 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 claro que esas las utilizamos mucho pero ojo la que dices la salt bar de gold nutrition ay dios mío con esos estamos por la hora de cenar se entra en bici corriendo en la tienda por la tarde por el mediodía por la mañana nosotros a media mañana y a media tarde atizamos una en la tienda caen dos todos los días confesión yo hoy comí dos de avellana ¿comiste dos? sí acuérdate que tienen cafeína pues no pero comí una por la mañana y otra hora antes de entrar aquí voy a confesar una cosa vale con estas barritas hacemos un inciso voy a confesar una cosa de de lo que hace Paula Suárez Liñero con estas barritas ¿de acuerdo? yo me fijé tú te fijaste tú te fijaste no te lo dijo pero lo daste lo vi lo viste lo viste bien eh Paula cuando siente ahí que ay parece que tengo un poco de debilidad voy a comerme una barrita ¿vale? desde que tiene ese pensamiento hasta que se lo come posiblemente puede pasar una hora y media ¿por qué? porque el proceso aproximadamente el proceso es el siguiente ella va a la estantería esa barrita requiere un trámite ella va a la estantería coge la barrita ¿vale? puede hacer dos cosas uno pone la barrita debajo del sobaquillo ¿de acuerdo? o lo puede poner si a lo mejor hay veces que igual está atendiendo a un cliente y está con el brazo así y tú Paula porque no se paras el brazo y tiene una barrita debajo ¿sabes? muchas veces y muy por la tienda en otras ocasiones la meten en el bolso trasero del pantalón sí pero ya me he dado cuenta que tarda más da menos calor ahí el proceso es más lento entonces ya no lo hago a lo mejor que esté sentada y entonces en ese momento en el que la barrita coge una textura blandita cremosa cuando tú la tocas y está blandita como nocilla ahí está lista lista para consumir y cuando está derretida ahí va Paulina pero yo la meto aquí mira pero en este lado la metes ahí debajo debajo del sobaquillo y venga cuando el sobaco pita ¿no? hace como el microondas voy sacando cada poco y le doy la vuelta porque como calienta más lo de arriba que lo de abajo me voy dando la vuelta es un detallero de darle la vuelta es como cuando congelas pollo en el micro tío tengo que acordarme de incluir esta nueva funcionalidad en la reseña de la web en la ficha del producto incluyela en usos y disfrutes voy a poner calentar previamente calentar el sobaco pero en sobaquillo hay que calentar no vale en otro sitio bueno en otro sitio bueno también yo me refería en microondas o cosas de estas bueno si vas corriendo y la llevas en la mochila pegada al cuerpo a ver cada uno lo puede calentar donde quiera cada uno lo caliente donde quiera yo si me ven por la tienda así sin mover el brazo ya saben lo que estoy haciendo eso sí que a media hora cae una barrita y que tengan en cuenta donde meten la barrita que igual se abre el envoltorio bueno vamos a dejar venga va seguimos seguimos vale pues vamos empezamos con las tres últimas posiciones ocho nueve y diez del top que son tres productos digamos de categorías diferentes el ocho sería la bebida saborizante Eleven Mix que también se vende muchísimo ahora que viene el caloret ahora sí ahora va a empezar todavía más sí a ver estas son bebidas saborizantes que al final que no llevan azúcar ni nada y le da un sabor muy rico al agua hace que bebas mucho más porque Jolín por ejemplo en nuestro caso nos cuesta beber agua sola aunque sea de cuevas pero nos cuesta beber ¿no? sí y cuando si le metes saborín o el de manzana es que tienes que probar la de agua de somido o agua de somido también el de manzana con la salva vaya combo ahí sí queda riquísimo para en la rotativa tú te comes la salva y luego te bebes la manzana dulce ¡uh! ¡qué rico! vaya combo vaya combo ¿qué otros sabores del Eleven Mix de los Mix os molan o que hayáis probado? jo, yo es que los probé probé tres o cuatro de una tacada hace ya unos meses y como no me habéis mandado para reponer pues ya no me acuerdo probé el de manzana me gustó un montón el de manzana está buenísimo sandía a mí me gusta a mí no porque no me gusta sandía pero limón lima sí, limón y lima mandarina mandarina tropical tropical sabe como avión Solán sí, sí estaba bon y ¿y otro? Paula pensando es que hay muchos es que a mí me sacas de la manzana ahora ya luego están los dulces pero bueno ¿cuántos hay? 11 o 12 sabores ¿no? no, no hay muchísimos muchos más muchos más sí, piña piña colada mojito sangría luego uva azul uva blanca sí, kiwi sí bueno, a ver aquí el tester o sea, quién puede melocotón está bueno también pero quién puede diferenciar entre uva azul y uva blanca bueno, yo creo será más dulce la azul ay, no me digas ¿no? la uva azul no hay de todo el mundo que es más dulce no sé, uva azul no sé, Javier venga, va seguimos 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 venga vamos con el 9 que este os va a sonar también que es nuestro famoso no cramp el anticalambres de scientific nutrition que no puede faltar pasamos del dulce rico al no cramp al que te salva pero no no sabía sí sabor sabor de vinagre para los que no nos hayáis oído hablar de ello que ya va a ser difícil pues eso un producto casi milagroso para el momento cuando te dan los dolorcillos los calambres en carrera te metes un chute de esto que es eso como beberte la vinagrera y te deja nuevo y en último lugar tenemos en la décima posición las sales de 226 en concreto las sub 9 que también muy muy elegidas ajá es interesante lo de las sales de sub 9 porque yo creo que quizás sea de las más elegidas porque claro si contamos por unidades de venta por así decirlo seguramente que sea por los duplos porque los duplos al venir dos pastillas y ser un formato cómodo sabes para llevarlo en carrera y abrirlo para guardarlo para guardarlo es mucho cómodo si si no hacer como a Marta que mete las pastillas directamente en el cinturón y luego se les hacen lo contamos podcast entonces posiblemente por eso salga ahí en líderes de ventas quizás si lo analizamos desde el punto de vista de botes igual las de Chrome haga sorpaso porque igual están ahí ahí buenas opciones correcto oye me mola mucho esta clasificación así este ranking bien lo podemos hacer cada X meses y eso vemos un poco como los 40 principales entrando en el posición 7 del 40 al 1 llegando fuerte oye que metemos música si queréis también y eso ya está Javier con la música del 40 al 1 perdón perdón que me vengo arriba vale 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 y venga vamos a cerrar la sección de material como siempre con el diccionario de trail el diccionario que enseña el diccionario que entretiene y en este caso vamos a hablar de la beta alanina vale imagino que a todos os ha pasado bueno a todos nos ha pasado todos los que corremos ese momento cuando vas un poco pasado de vueltas corriendo fuerte llega una subida lo que sea y te empiezan a arder los músculos te arden las patas que es como parece que se te van a quemar vivas por dentro ¿no? bueno pues la beta alanina viene a digamos a enfocarse en este en este aspecto así que nos puede venir muy bien a todos los que hacemos algún deporte de resistencia ¿qué es la beta alanina? bueno pues por no ponerme muy técnico entre otras cosas porque si no ni yo mismo lo entendería básicamente y muy sencillo es un aminoácido no esencial que no produce el cuerpo sino que hay que ingerirlo y que entra a través nuevamente de la alimentación ¿qué pasa? que esto muchas veces no entra o no lo ingerimos en las cantidades suficientes ¿no? y si es a través de alimentos pues suele ser a través de las carnes como el pollo y el pavo y bueno ¿por qué sería importante la beta alanina para deportes de resistencia? porque también tiene aplicación para temas de fuerza y más pues un poco por lo que os decía digamos que la beta alanina de forma indirecta ayuda a la síntesis de una cosa que se llama carnosina que a mí me encanta el nombre porque es que es como un ingrediente del cocido ¿no? el chorizo la panceta y la carnosina suena a cosa así rica entonces bueno la beta alanina un pocadillo de carnosina ¿eh? ¿no? untar un poquito de carnosina en el pan bueno decía que la beta alanina de forma indirecta ayuda a la síntesis de esta carnosina que es la que hace o la que ayuda a evitar la fatiga muscular y reducir la acumulación de ácido láctico en los músculos que digamos que es lo que nos da ese resultado de calor en las patas cuando los músculos queman ¿no? y en definitiva bueno pues esto lo que aporta es una ayuda en la mejora de la resistencia y el rendimiento ¿vale? eso es digamos porque la importancia de la beta alanina y vamos a ver cómo y cuándo tomarla ¿vale? ¿cómo? pues hay dos maneras una a través de cápsulas y otra a través de polvos que se disuelven esto si entráis a fanyorevers.es hay una sección concreta dentro de nutrición que se llama suplementos y ahí hay varios productos de beta alanina y cada fabricante cada marca tiene su composición y su forma ¿no? tendríais que verlo porque alguno depende la cantidad que traiga cada cápsula o si son de polvos pues hay unas dosis u otras pero eso serían digamos las dos formas y el cuándo y esto sí que es importante también es que es un producto que requiere su tiempo no es un suplemento que se tome durante el ejercicio o 10 minutos antes lo que sea sino que hay que tomarlo con una constancia para digamos que la beta alanina haga su trabajo junto a la carnosina y entonces es un producto que un suplente que hay que tomar a diario según las marcas unas recomiendan hasta a partir de 4 semanas otras 6-8 para ver un poco los efectos incluso reforzando los días de que hay entreno donde vayamos a meter más actividad pero digamos eso que es un suplente para tomar de forma continuada para que tenga todo su potencial y por último y esto siempre es muy importante también recomendar un poco el asesoramiento que quien lo vaya a tomar no lo haya tomado nunca pues que se informe bien que se asesore a lo mejor con su nutricionista o si no os queda otro remedio pues con Javi por ejemplo y también que se introduzca que eso lo recomiendan todas las marcas de forma progresiva no empecemos con la dosis máxima sino que empecemos poco a poco como todas estas cosas y vayamos viendo un poco el efecto y bueno esto es lo que es la beta alanina y en próximos episodios os hablaré de otra beta que me suelen recomendar a mí mucho muy habitualmente esta es la beta alanina y a mí me suelen recomendar mucho la beta al carajo en otro episodio oye buenísima explicación como siempre como siempre sí señor la beta alanina a mí personalmente me gusta mucho y la suelo meter pues eso en los periodos muy bien dicho también que recomendado por un nutricionista en mi caso por Pablo Eguen y los hemos metido en los periodos en los que estamos con más carga de entreno y ya más cerca de la competencia comentabas una vez yo probé el short el short de 2-2-6 vale sí que lleva beta alanina que lleva beta alanina y es que fue tomar no fue nada de nada lo tomé y al momento ¿por qué me pica? picaba el brazo picaba la nuca yo arrascaba y como que picaba más pero la sensación era no me pica nada ahora sí pero ojo hasta el kilómetro 5 no son ti fatiga ajá claro suelo ser cuando al partir del 5 cuando empiezo ya a notar fatiga picor de pie o sea que los pies ya están cargados y tal no notaba nada y yo pues está haciendo efecto pero ese picor digo ¿por qué pica? pica seguro que no te dice el no cramp en vez del el short sí que es uno de los efectos de la de la beta alanina también dependiendo un poquitín de la marca quizás también lo puedes notar un poquito más o menos pero pero sí que esos picores por la parte de atrás o sea por la nuca y por ahí es como o sea es como un efecto para así decirlo secundario de la beta alanina que se asuste que es normal no y hay a veces que te puede salir hasta rojeces en la piel pero que no pasa nada correcto correcto y además es curioso porque ya no solamente los el que es el suplemento de beta alanina sino como muy bien dijiste que hay pre-workout como el energy shot de 226 que contiene esa beta alanina y puedes tener esa sensación también si yo era la sensación es que me quitaba la camiseta y yo será la nueva de español Everest que tenga algo no 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 llevaría la etiqueta puesta ¿sabes qué es esa sensación? es la carnosina que está haciendo ya su que vengo bueno pues finalizamos entonces ¿no? con la con la sección de material si no y llevamos ¿cuánto llevamos? aproximadamente algo más de una hora veinte una hora veinte ¿qué hacemos? alguien que está haciendo alguna serie quiere una hora y media más una hora y media llegamos a la hora y media vamos un poco al poscarrera hoy habrá que ir un poco al poscarrera y sin forzar claro sí qué bueno pues vamos para allá venga metemos metidos música y nos vamos al poscarrera mano inocente paulina mano inocente bueno para para la gente que nos escucha o nos ve en youtube y que no sabe qué es la qué es la poscarrera tenemos en un neceser que tiene paula aquí en la mano y que está enseñando ahora mismo a la cámara un montón de preguntas que hemos recopilado de instagram que nos habéis dejado pues en los diferentes stories en en instagram con lo cual paulina con su mano inocente ha habido mucha gente que nos ha escrito y nos ha puesto comentarios en plan queremos poscarrera queremos poscarrera la peña quiere más pues aquí lo tienen aquí lo tienen paulina va a sacar un tema y vamos a ver ya lo tiene en la mano lo tiene lo tiene y tienes que decir sale el nombre de usuario también si sale sale venga pues cuéntanos y sobre ese tema pues charlamos un poquillo arroba shell.tg dice es poco atractivo el trail para la élite del atletismo africano repercusión premios dinero etc bueno 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 ojo que tenemos temazo ahí ojo que tenemos temazo interesante si quien se lanza quien empieza tu javirín bueno te toco vaya programa me estás dando paula por favor te lo pido no programa me estás dando madre mía yo no puedo contigo oye pero si no te dije nada que vas tú vale es poco atractivo para los atletas africanos el trail running vamos a ver claro vamos a llevarlo a la pasta y vamos a llevarlo y la pasta es impacto mediático o al revés impacto mediático es pasta el asfalto jolín tío claro es que lleva mucha ventaja un maratón que además tienes esas retransmisiones etc etc lleva mucha ventaja hay ostras hay contratos hay contratos millonarios en asfalto es algo a lo que el trail va a poder llegar complejo es algo en el que entonces claro es que nosotros como jolín como como deportistas que hacemos trail running para nosotros es nuestra forma de desahogarnos de decir venga estamos currando toda la semana y el sábado voy a ir a correr a no sé dónde y te lo pasas bien y vuelves para casa y ya está claro un corredor africano no va a ir al trail de nembra a pasarlo bien ¿sabes? o sea si se mueve a una carrera es su trabajo y se mueve pues para bueno pues para ganarse la vida y para y para vivir de ello y para y para pagar joder pues sus cosas y etcétera ¿no? y luego también está el lado oscuro que que se ha sí que ha teñido bastante todo esto en los últimos meses con los recientes casos de topaje de de corredores africanos en el trail running con lo cual la confianza en ellos ahora mismo está uff muy tocada sí bajo menos sí y eso puede ser pues también pues entre sabes entre atletas que a lo mejor pues yo que sé los atletas élites se ponen en la línea de salida y tienen al lado pues quizás a un corredor africano y bueno pues igual miran un poco en plan estará limpio ¿no? y luego también pues también habrá muchas marcas que dirán ostras pues para para que igual no se puede apostar por esto porque igual hay un escándalo sí yo lo sigo viendo muy complejo no sé vosotros me he mojado sí yo bueno suscribo suscribo todo más por el hilo de la pregunta de si lo verían interesante los élites y sin ningún conocimiento específico por supuesto más allá de lo que leemos en noticias y bueno los documentales que hay unos cuantos y tal donde se ve pues yo creo claro la motivación principal para ellos es bueno una forma de trabajo con lo cual pues donde mejor paguen o donde haya más oportunidades de avanzar a nivel económico pues allá que van y parece que el asfalto pues a día de hoy desde luego tiene mucho más interés que el trail porque yo no dudo que que por perfil de corredores si entrenan un poco específicamente en trail joder serían buenísimos vamos estoy estoy convencidísimo y luego el lado oscuro como dices tú pues oye pues es una lacra que yo más pienso que les ha tocado a ellos y bueno puede tocar en otros deportes o en otros ámbitos o lo que sea y ahora están un poco pagando el pato probablemente no por intención suya o más por desconocimiento o qué sé yo o intereses de terceros o así pero yo creo que sobre todo la principal motivación es esa que económicamente el trail no mueve ni de lejos lo que mueve el asfalto sí claro yo creo que si poniendo las dos modalidades en una balanza al final el asfalto siempre va va a tirar más que el trail más que nada porque económicamente da más claro ellos lo que buscan también es mejorar el nivel de vida mejorar la calidad de vida y lo que les va a ayudar más rápidamente o de mejor manera es el asfalto siempre ¿cuánto un atleta de trail running puede llegar a ganar? es que es que muy poco tío muy poco y pocos y pocos encima claro sí encima eso porque claro es que hay poquísimos que puedan vivir de ello ostras pero luego también jolen pues ganar pasta para como deportista ¿sabes? como pasa en otros deportes que luego que te permita no sé en cierta manera pues una vez te jubiles pues tener un poco de margen es imposible y además yo creo que también los jóvenes se fijan como en un referente y además estando ahí Kipchoge es como yo qué sé como Kilian Jorrete en España pues al final es como un referente ¿tú quién quieres ser? Kipchoge claro ¿cuánto ganará Kipchoge? claro imagínate pues claro los africanos al final claro lo tienen como guía entonces tiran más por esa disciplina que es interesante una cosa que comentaste Richard porque por cualidades desde luego yo creo que perfectamente podrían arrasar en el trail perfectamente yo estoy seguro aunque me genera un poco estoy casi seguro pero me genera un poco la duda también con el paralelismo con el ciclismo que es otro campo que también me mola mucho nos mola a todos y hombre hay casos pero no acaban de despuntar y dices joder en el ciclismo hay más estructura hay más dinero y tal y condiciones físicas pues aparentemente también pero quitando eso Grimay y alguno más que está en la élite pero vamos que ni siquiera son súper punteros no acaban de destacar entonces bueno yo mi sensación es que si le dieran al trail lo harían bien estoy casi seguro pero bueno habría que verlo en ciclismo sé que por genética la genética de África no tiene tanta musculatura en ciclismo cuando un sprinter o algo así ahí es donde falla salvo que este año bueno lleva tres años un sprinter africano ganando sí porque por ejemplo en hostia es que es un buen punto este es un puntazo porque por ejemplo a ver en trail se llevó a cabo pues un proyecto que lo que lo organizaba en cierta manera por así decirlo Octavio exacto sí para intentar desarrollar o traer atletas africanos al trail running en Europa ¿sabes de algún proyecto similar sabes de descubrir o formar ciclistas africanos tío y que lleguen a estar en el profesionalismo hombre ahí estuvo MTQBK el equipo que ahora ya no sé cuántas veces ha cambiado de nombre pero que tenía pues un punto esto de incluso de la ¿cómo se dice esto? que la propia marca digamos del propio club tenía unas iniciativas en África de introducción de la bicicleta y tal ahí sí estuvo formando algunos y fue yo creo el primero que trajo algunos corredores africanos pero contados y eso nunca han llegado a despuntar y pues también tiene sentido lo que dices Álvaro tío porque viendo un poquito lo que es la estructura o incluso la estructura muscular sí que tienen casi más cuerpo de atleta que de ciclista ese estudio viene de de la natación los africanos los huesos son como más flotables por decir así y a la hora de nadar les cuesta más ¿ah sí? sí es que viene todo un estudio bueno yo tuve una vez informado me digo bueno vamos a estar y había un reportaje y empezó todo por la natación porque los africanos bueno claro no sé que nadie que vienta no hay y era todo genética no se quisiese sino era más tema genética y el ciclismo era una parte tema de tema de sprinter de musculación y todo un poco por ahí muy interesante muy interesante yo creo que dando respuesta a la pregunta que nos han dejado en Instagram complejo complejo ese es el resumen yo creo que más o menos estamos de acuerdo todos sí complejillo bueno con el post carrera hemos superado la hora y media yo creo que en este momento si os parece bien podemos a no ser que tengáis algún otro tema alguna otra pregunta podemos meter sintonía de cierre de programa como lo veis maravilloso yo con ganas de ir a cenar mi plato de carnosina ¿cómo va a ser? ¿al horno hoy? ¿o con perejil? todo y un poco de alioli la carnosina con alioli siempre va bien también siempre alioli oye tengo hambre ¿qué vas a cenar hoy? pollo a la plancha con canónigos ay Pablo me llevas por la calle de la amargura encima esta mujer estás sin hidratos y como ya no come hidratos yo tampoco estoy seco en vida tú cómelos madre de Dios al ti en la dieta en la negrita tienes que cenar pasta tú hoy yo para venga cerramos ya cuento otra cosa solamente yo para cenar siempre que Pablo me pone hidratos para cenar cuando me pone arroz o cuando me pone pasta nunca le haces caso nunca le hago caso porque hago patatas al airfryer porque son como patatas fritas entonces claro hago las patatas al airfryer y unos huevinos a la plancha y son patates y huevos de toda la vida claro pues hoy tendrías patatas con pollo no sé por qué te quejas ya lo sé pero claro tú no comes hidratos no voy a hacer yo patatas y tú mirando como yo como patatas Paula yo huelo tu patata y chupo un canónigo eso es lo que me mira como como patata cocida bueno eso es algo que Álvaro Carabia también tiene experiencia él pone en Youtube pulpo la gallega luego cuece patatas solas entonces come la patata y ve el pulpo en Youtube ve el pulpo en el fin saboreo el pulpo de Youtube maravilloso maravilloso bueno Sierra Nevada ay madre mía que duro está siendo vamos a llegar finísimos Paula vamos a meter sintonía de cierre vamos para allá Richard como siempre muchísimas gracias tío por unirte aquí al podcast una semana más un placer de verdad como siempre Álvaro seguimos en menú carcelario hay que afinar totalmente hay que seguir afinando Pipi que nos queda muy poco para Sierra Nevada ay señor muchísimas gracias por seguirnos una semana más nos vemos la semana que viene adiós amigos adiós adiós Gracias por ver el video.